Delegado de ATE, pero también trabajador en la escuela 270. Así que, ¿un murciélago dejó a los chicos en clase? Sí, unos cuantos, no sabemos la cantidad que hay. Ayer, bueno, primero, buenos días, buenas noches. Estamos en buenos días y no sé. Bueno, sí, atrapamos un murciélago ayer a la mañana. Alrededor de las 10 de la mañana después del primer recreo, al frente del baño de los varones. Entonces, bueno, miramos, se le sacó unas fotos primero al murciélago. Después, bueno, me acerqué personalmente con una escalera y una escoba para ver si lo podía reducir. En el momento me di cuenta que no tenía guante, no tenía barbijo. Entonces, tomé una decisión personal de decir, bueno, no, no lo atrapo. Hasta que el murciélago, bueno, salió volando y no quedó otra que atraparlo. Porque se había, con los gritos de las maestras y de muchos chicos, bueno, el murciélago empezó a revolotear por todos lados. Y, bueno, hubo que agarrar al murciélago y, bueno, sí, lo atrapamos. Y después, con una nota que se hizo por parte de los directivos de la escuela, me acerqué a la delegación y le entregué el murciélago al señor Chapico. Bueno, en este contexto, ¿clausuraron las clases inmediatamente ante esta presencia o siguieron tomando clases los chicos con esto que ya se venía denunciando desde la otra semana? ¿La presencia de murciélagos y otras cuestiones en la escuela? No, 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 no. Se suspendieron. Es más, hubo clases toda la mañana. Vamos a aclarar bien que los chicos de primer grado y segundo grado tenían terror de ir al baño. Porque, bueno, el griterío y era el comentario, la foto, el murciélago, entonces los más chiquitos tenían miedo, ¿viste? Y, bueno, el señor Zapico no tomó ni nota de todo esto y al mediodía, cuando entra el turno tarde, varios padres vieron la foto, se empezaron a interiorizar por el tema del murciélago y nos acercamos. Yo, no como trabajador solo, no tampoco como delegado de ATE, sino también como padre de alumnos que van a esa escuela y nos acercamos al señor Zapico para preguntarle cuáles eran las medidas que iba a tomar. El señor dice haberse enterado esa mañana de los murciélagos. Por suerte, yo recordaba que había una nota que, si no me equivoco, es la 339 barra 14, que previo, varios días previo a esto, habla de los murciélagos. Y, bueno, el señor Zapico no quería tomar ninguna decisión. Los padres insistieron que era un riesgo para sus hijos que sigan permaneciendo en la escuela. Se venían anunciando que se había murciélagos, hasta que directamente empezaron a los murciélagos a habitar dentro de la galería y dentro de las aulas. Sí, así es. Así es. Empezaron a... ¿Y supervisión no hizo nada? Zapico tampoco hizo nada antes de... Sé que la parte de supervisión hizo unas notas donde los maestros adhirieron, porque la suspensión de las clases está siempre en manos del señor Zapico. Vamos a decir que las clases suspendieron por la insistencia de los padres que fuimos a decirle al señor Zapico que es un riesgo para la salud de los chicos que estén conviviendo con un murciélago dentro de una escuela. Bueno, ¿ahora tienen pensado hacer toda una limpieza, garantizar de alguna manera la seguridad? El señor Zapico se comprometió, dice que recién el viernes venía una empresa fumigadora, que en este momento está trabajando en la provincia de Chubut, que es con la que tienen acuerdo también la provincia de Río Negro. Nosotros como padres insistimos que no podíamos esperar hasta el viernes, así que alrededor de las 3 de las 15 horas suspenden las clases, así que después, toda incertidumbre. Nosotros estuvimos en la escuela esperando a ver qué había. Primero que iban a ir a fumigar, después que iban a ir a cerrar aberturas y al momento estamos ahora que estoy yendo para la escuela, porque hoy temprano a la mañana cuando me acerqué no había nadie, ni fumigador ni nadie, así que ahora me voy a acercar a la escuela. Quiero ir también a conversar con la directora de la escuela de adultos porque tengo entendido que ayer hubo actividades normalmente, siendo que es el mismo establecimiento. Es otra escuela pero el mismo establecimiento. Ahora, no queda claro, en concreto, ¿es un solo murciélago o notaron la presencia de una plaga? No podría decirte que es una plaga, sí se vieron alrededor de 3 o 4 murciélagos. Atrapamos a uno, pero es una constante. El año pasado se atraparon 3, el ante año pasado se atraparon 2. Han ido gente de salud ambiental, han revisado el entretecho, no han visto nunca nada. Entonces, Milani, ¿hasta cuándo no tendrá clases en esta escuela a vida cuenta de esto? ¿Anoche se realizó la derratización o la fumigación para evitar que esta plaga continúe allí en la escuela? ¿O lo harán hoy? ¿Cuántas horas dura el veneno en las paredes, en la escuela? Mirá, de eso hay una incertidumbre porque Zapico nunca supo decirnos qué empresa o si iba a ir una empresa o qué tipo de trabajo se iba a realizar. O sea, sí habló de cerrar algunas aberturas que hay a la altura del Cierro Razo, arriba de dirección y en el sector de la sala de maestros. No hay claridad del señor Zapico para decir qué actividades hay. Sí sabemos que anoche hubo actividad en la escuela de adultos número 11, que es en el mismo establecimiento, así que anoche no hubo ningún tipo de desratización, de fumigación. Hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, cuando me acerqué, no, tampoco, así que ahora me estoy acercando otra vez a la escuela como padre para ver qué tipo de tareas están haciendo porque mi hija va a ese establecimiento. Y después tratar de encontrar a la directora del Nocturno para preguntarle por qué se dictaron clases normalmente de anoche en la escuela de adultos que funciona en el establecimiento de la escuela de los 70. Gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.